A nuestra primera charla del segundo y último día de la cátedra en torno a 2021. Quiero decirles que hemos tenido, como han visto el día de ayer, una muy buena jornada con charlas e intervenciones muy interesantes, de perfiles muy diversos, que nos han compartido experiencias desde el emprendimiento, principalmente, pero enfocados hacia lo social, con una perspectiva social. Y pues como ya les dije, hoy será nuestro último día. Los esperamos en todas las charlas del día. Y les comento que en la última charla de la mañana, que es la del proyecto Lactando, que es con egresados, que es la última de la mañana, y que se dará a la una de la tarde, al final tendremos un mensaje de cierre de la cátedra. Entonces están, pues desde luego, todos invitados, al igual que al resto de las charlas, así como al taller de hoy en la tarde, que ha sido también muy exitoso, que cierra también hoy por la tarde con Alejandra Marín. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto esta mañana recibir a Cristina Méndez. Cristina Méndez nos va a compartir su experiencia en la Organización de Empresas de Economía Social y Solidaria bajo Yomolatel, que es una organización, pues se apuestan por un consumo responsable y con conciencia de apoyo por una economía más justa y solidaria. Quizá, pues aquí en el Ibero, podamos identificar más Capeltic, que es una de estas empresas que están bajo Yomolatel. Y ahora, bueno, leeré un poco del perfil de Cristina. Ella nació en el municipio de La Concordia, perteneciente a la región frailescana, en el estado de Chiapas, y es contadora de profesión. En el año 2012, ingresó a Yomolatel como encargada de contabilidad, colaborando en la rendición de cuentas de forma clara, concisa y transparente ante los socios y trabajadores de la cooperativa y de las empresas solidarias. Del 2012 al 18, impulsó y fortaleció el área de Canan Taquin, cuidadores del dinero, la cual incluye procesos contables, administrativos, fiscales y comerciales, y se encuentra integrada en su mayoría por jóvenes sexales, hijos de socios de la cooperativa, híjoles, Cristina, creo que lo voy a pronunciar mal, Zumbachil... Ziptaja. 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 Actualmente está a cargo de la codirección de Yomolatel. A Cristina, pues, está apasionada por su trabajo, considera que reforzar estos esfuerzos de economía solidaria abonan a la dignificación del trabajo y la vida de las familias sexales, lo que sin duda conlleva a construir un país más justo e incluyente. Pues nos da mucho gusto recibir a Cristina y que nos pueda compartir esta experiencia que seguro pues será enriquecedora también para todos nosotros. Les recuerdo que todas las charlas que tenemos aquí pues son de interés para todas las disciplinas, todas las licenciaturas del DADA, desde todos los diseños hasta arquitectura, arte contemporáneo, todas se vinculan de alguna forma con nuestros programas académicos y nuestras profesiones. Gracias, Cristina. Como ya lo habíamos comentado, pues tienes 30 minutos y 5 minutos antes, pues te voy a recordar que te queda ese tiempo para entonces ir cerrando y después ya pasar a una sección de preguntas y respuestas. Y a todos les recuerdo pues que pueden disponer aquí del chat para empezar a formularlas y compartírselas a Cristina. Bienvenida, Cristina. Gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación y pues buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto poderlos acompañar y también estar en esta comunidad estudiantil que para mí pues genera cercanía, ¿no? Pues yo me encuentro ahorita en Chilón que está ubicado más en la selva norte de Chiapas en el estado de México, en Chiapas, perdón, en México. Este, y pues desde aquí les mando también muchos saludos en nombre también de todas las familias productoras de esta zona. Pues voy a compartirles un poquito del trabajo que realizamos en Yomolatel y me encantaría como empezar como compartiendo qué significa Yomolatel. Yomolatel es, como estamos aquí en comunidades indígenas en esta zona de la selva norte de Chiapas escucharán que todas, la mayoría de los nombres de las cooperativas o de nuestra identidad está en Celtal. Entonces Yomolatel justamente significa es un conjunto de palabras Celtales que significa juntos, trabajamos, caminamos y soñamos. Y que es para nosotros Yomolatel también es una forma de entender pero también de vivir como el trabajo más desde una cosmovisión comunitaria y si priorizamos mucho como la persona al centro en relación al capital si nos manejamos mucho por estas relaciones humanas más justas, más sinceras y más transparentes en estos territorios. Concretamente yo puedo comparar a Yomolatel como un paraguas o como un grupo de empresas de economía solidaria que estamos integrados por familias indígenas Celtales aquí en Chiapas pero también colaboradores en otras ciudades como son Ciudad de México, Puebla y Guadalajara que trabajan en las cafeterías que juntos trabajamos también por la justicia social y la defensa de nuestros territorios Siempre esta defensa se basa también generando propiedad social y eficiencia empresarial a través de las distintas cooperativas y empresas que les voy a compartir más adelante. Para darles un poquito de contexto de dónde parte el trabajo que impulsamos desde Yomolatel aquí en esta región principalmente se trabaja el café es una zona altamente productora de café pero no sé en relación a este grano es una materia en prima con alta especulación es decir el precio depende de la bolsa de Nueva York entonces es un constante cambio en los precios un año puede estar muy alto pero otro año se puede venir de picada y estar como por debajo entonces eso afecta como mucho directamente al ingreso de las familias productoras porque no hay una certeza de esta materia prima también por acá hay una red muy grande de intermediarismo o coloquialmente le llamamos coyote que compran el café a los pequeños productores a un a precios súper injustos dependiendo como lo vaya dictando el mercado también hemos visto este pues por el cambio climático aunque aquí es parte de la selva y pareciera que no llega esto pero si llega con muchísimas plagas entonces eso hace como más débil las distintas variedades de cafetales que manejamos en la región aquí pueden ver la ubicación como les decía es una zona cafetalera si juntamos como las capas puede ser contradictorio porque al mismo tiempo que es una zona cafetalera con muchísima diversidad pero también es una zona de alta marginación y es una zona indígena entonces pareciera contrastante como todas estas situaciones que vivimos como en esta parte de la región quienes somos o quienes integramos ahorita el grupo Yomolatel donde nace todo esto es aquí en Chiapas y actualmente somos 38 colaboradores trabajamos con 361 familias comunidades indígenas celtales con distintos sectores también tenemos las cafeterías Capeltic que otra vez volvimos a abrirlas después de una pausa activa que tuvimos debido a la pandemia generada en estos últimos tiempos volvimos a abrir y estamos en Puebla ahí para que pasen a tomar su café ahorita hay tres colaboradores en Ciudad de México se encuentran nueve colaboradores y en Guadalajara en el ITESO dos colaboradores entonces en total somos 52 trabajadores 398 familias y somos seis empresas sociales somos los que conformamos actualmente el grupo Yomolatel ¿cuáles son las cuatro grandes estrategias o los cuatro pilares que impulsamos desde el grupo? porque si nos concebimos como un grupo de empresas de economía social y solidaria que ante este modelo capitalista neoliberal en este tipo de contextos pues ha propiciado como mucho el despojo de las familias ¿no? si apostamos por les voy a ir como contando un poquito de qué se trata cada estrategia que nosotros son los pilares básicos o lo que proponemos como alternativas desde el trabajo que realizamos en el día a día empezaré con el primero que es el enfoque de resiliencia porque es muy importante esta estrategia para nosotros porque apostamos desde nuestro trabajo por la soberanía alimentaria en las familias y de qué se trata esto porque si priorizamos primero la alimentación y la salud para las familias dentro de eso también apostamos para un ingreso de valor agregado en la presentación pueden ver un potrero eso es un potrero de una de las familias si tú vas como a una comunidad que entre las comunidades más lejanas puede estar como a cuatro o cinco horas te puedes preguntar y ahí dónde está la mata de café pues normalmente este las los cultivos de café son grandes extensiones basadas en una agricultura de monocultivo donde es donde ahí lo que se prioriza es la productividad y únicamente el volumen ¿no? Nuestro sistema de producción sí nos basamos como mucho con el cuidado de la madre tierra que es mucho un enfoque desde la cosmovisión indígena celtal basada en una agricultura orgánica donde no hay insecticidas se producen todavía con las técnicas ancestrales con limpia con machete no hay maquinaria y dentro de ese potrero también encuentras la milpa la calabaza el plátano el chile entonces si es como mucho en armonía con la madre tierra o con el medio ambiente también nosotros lo que apostamos es que normalmente las cooperativas son vendedoras de materia prima y venden el producto en grano verde nosotros dentro de nuestra segunda gran estrategia impulsamos impulsamos cadenas de valor a través de empresas sociales y solidarias donde integrando a las familias campesinas construimos o le agregamos valor a nuestro producto aquí pueden ver como en el esquema la cooperativa que se llama Zumbalsi Talja que también está en Celtal construimos ya llevamos como 20 años en el territorio el trabajo nace en una comunidad con familias que se organizan el planteamiento es dejar de vender materia prima y como le agregamos valor a nuestro producto para construir nuestro precio y vender no solo café tostado y molido en bolsa sino como le hacemos hasta vender en taza porque que pasa que como les decía al principio el precio lo va fijando los mercados y la alta volatilidad no reconoce el trabajo que realiza el productor puede que un año le cueste como muchísimo trabajo realizar su trabajo pero si el mercado dice que este año está por los suelos los precios es a ese precio se paga el planteamiento que realizábamos nosotros en ese momento es de como dejamos de ser vendedores de materia prima y le agregamos valor a nuestro producto y como hacemos esta transformación no con una planta de café ubicada en el norte del país donde la infraestructura puede ser como y el tema de logístico como que abarata costos pero como vamos generando también el planteamiento de fondo era como vamos generando capacidades en la región con los propios productores con los jóvenes hijos de productores porque pasa que si vas tú con algún productor algún campesino nunca en su vida por ejemplo ha probado un capuchino y cuando es el café que ellos producen o una bebida preparada entonces porque normalmente ellos se encargan de entregar la materia prima y ya el intermediario o el coyote no le conviene que conozca más de esta cadena de valor en Yomolatel lo que propusimos es la construcción de esta cadena de valor porque al vender el café en taza a nosotros nos permite pagar un precio justo a los productores el tener cafeterías para nosotros significa reintegrar a través de un precio justo el pago a los productores no buscamos la acumulación de la riqueza en un eslabón únicamente de la cadena de valor sino en esta forma de organizarnos de entender de cooperativas cómo vamos distribuyendo para todas las familias es ahí donde para nosotros las empresas sociales y solidarias no es nuestro fin último sino son un medio que nos permiten por una parte pagar ese precio justo pero al mismo tiempo entender las empresas como escuelas como escuelas que van desarrollando capacidades ahorita por ejemplo tenemos tostadores que son ya hijos segunda generación hijos de productores administradores contadores entonces se van formando como en esta línea de ir generando nuevas capacidades para que puedan apropiarse de su propia fuente de trabajo pero al mismo tiempo en defensa de su territorio entonces tenemos por una parte la producción la transformación y se cierra con el consumo con la venta en tasa esto nos permite también lo que están viendo ahorita es una gráfica de cómo se comportan los precios del café en el mercado los que están en color verde no sé si se alcanza a ver este es como la construcción que hemos realizado nosotros porque es poco a poco no puedes como de la noche a la mañana pagar un precio alto porque también sería contraproducente pero lo que les mencionaba anteriormente de estas de esta cadena de valor es lo que nos permite dar sostenibilidad a un precio justo hacia las familias ahorita por el tema del COVID también que atravesamos me imagino que la mayoría de las pequeñas empresas o en general todos los comercios pues esta fragilidad que experimentamos y nos meten retos de también volver a mirar y diseñar nuestro modelo de negocio de estas cafeterías que actualmente se encuentran en las universidades también como vamos explorando la posibilidad de crecer afuera de las universidades porque ya vimos que frente a una pandemia de este tipo pues nos vuelve también enteramente frágiles apostamos por una tercer gran estrategia que nosotros llamamos modelo multiactor o redes o modelos de colaboración a nosotros lo vemos también como una oportunidad porque desde que nace el proyecto desde aquí no sabíamos tostar café pero a través de estas estrategias las universidades han sido clave clave en el acompañamiento que estamos realizando desde el desarrollo de marca desde profesionalización en procesos las empresas también han sido vínculos porque nos han ayudado como en ser más eficientes en procesos con fundaciones entonces este tipo de modelo a nosotros nos da la tranquilidad que no estamos solos que no estamos solas que tenemos que vamos caminando acompañados para también para evitar el fracaso porque nuestra apuesta no es de corto plazo sino va nuestro sueño es más de largo plazo también dentro de la cuarta gran estrategia es que nos basamos en sistemas de trabajo como más desde una relación más cercana participativa porque somos un grupo diverso participamos desde familias productoras pero están colaboradores están los consumidores que los incluimos también en toda esta cadena de valor porque no solo nuestra visión con los consumidores es que no solo nos deberían importar su dinero sino su persona entonces integrar esta diversidad también puede generar tensiones proponemos como marco universal de principios y valores donde de manera colaborativa pues podamos impulsar estas alternativas diferentes desde nuestros propios espacios desde nuestras propias formas de pensar pero sí pensando como en estos sistemas de trabajo más integrales que apuestan por la persona estos son los sectores que trabajamos se los voy a decir de manera rápida está por una parte la cooperativa Zumbalsitalá es donde está más asociada a las familias productoras tenemos Batsilmaya que se encuentra también aquí perdón Cristina pero como que se adelantó la diapositiva si ya perfecto ok gracias tenemos la planta de café que es aquí donde se tuesta se empaca y se envía y se exporta el café tostado estamos ubicados también aquí en Chilón de hecho la propuesta primera cuando estamos planteando el diseño de esta planta de café la recomendación primera era ubicarlo en una zona fronteriza o más al norte del país que nos abaratara costos para la exportación pero al final la decisión fue colocarla acá porque lo que apostamos es generar capacidades en el territorio y que sean las propias familias que se apropien de este trabajo ustedes conocen y ubican a Capeltic que es nuestro café que ahí ofrecemos ya tazas de café pero integradas como en esta cadena de valor donde ahí cerramos digamos esta agregación de valor en temas del café tenemos las sucursales que es en Santa Fe ahí en Puebla y en el ITESO Guadalajara también trabajamos con que en esta lógica también de la diversidad de diversificar nuestra producción de no depender únicamente de un producto sino de cómo vamos también aprovechando toda la diversidad cultural pero también el tema de la producción manejamos la la miel que la marca es Chaptic que significa nuestra miel el tic lo van a escuchar normalmente que es como nuestro y Chab es miel nuestra miel así como en Capel Tic el tic es nuestro y Capel es café nuestro café aquí en la miel la verdad que ha sido también un proceso bastante bonito que ha venido creciendo más en este último año se ha incrementado muchísimo el consumo de miel y por lo tanto también hemos incrementado la producción y el número de socios también la miel se vende en las cafeterías Capel Tic por otra parte tenemos un Chaponti que es una cooperativa de mujeres que les comunico que oficialmente se acaba de constituir como una cooperativa que se llama Jumpa Jalotanil Armonía del Corazón empezaron 39 socias y ahorita se ha duplicado aproximadamente a 64 socias haciendo jabones artesanales ahorita ya realizan shampoos cremas cubrebocas están trabajando con plantas aromáticas y le están entrando ahorita todo el tema de textiles y artesanías la verdad esta cooperativa ha sido en Jumolatel el mejor ejemplo de innovación porque cuando llegó la pandemia no se quedaron haciendo jabones sino se reinventaron y empezaron a hacer varios productos y que se han quedado actualmente y piensan como seguir creciendo en número de socias también y agrupando a más mujeres tenemos también como un CITCATELTIC que es una microfinanciera creada con fondos y aportaciones de los excedentes de las familias productoras donde pueden tener acceso a créditos como de salud de alimento para fiestas porque aquí la fiesta es muy importante en las comunidades a unas tasas más ligeras en relación al mercado porque lo que revisábamos es que al recibir un pago justo las familias muchas veces se endeudaban con el coyote incluso cobrándoles tasas de intereses exageradas que eran incontrolables entonces este fondo no es un capital grande todavía pero nos está permitiendo colocar créditos a las familias productoras y pues yo hasta ahí dejaría un poquito mi presentación es mucho ojalá solo es mi intención es como colocarles este pues o compartirles el trabajo que realizar que realizamos desde aquí también el interés que puedan acercarse más a este tipo de proyectos y desde luego si hay muchísimos más interés que puedan venir a conocer de forma sentida y real el proyecto y el trabajo que realizamos desde Chiapas y Joco Lagual que es gracias en CELTA mil gracias creo que salió Cristina en un momento esperamos se vuelva a conectar no sé si los demás igual están se percataron que se salió o fui solamente yo quien lo vio pero bueno vamos a darle un minutito a que se pueda conectar de nuevo y continuamos los invitamos a hacer sus aportaciones preguntas aquí en el chat para hacérselas llegar a Cristina gracias vamos a dar dar otro momentito más ahora le escribo a Cristina un momento ok ok nos dice Cristina que ya está pero no pero no la veo todavía por aquí javi ya anda por ahí pero este Andrés un poquito tiene que volverle a dar los permisos sí sí solo que no la ubicamos tan rápido un momento por favor Cristina si nos puedes ayudar levantando la mano con el ícono de reacciones para ubicar ahí estás ahí estáis puedes hablar ¿puedes hablar Cristina? Hola creo que ya perfecto cuestiones técnicas que suceden gracias Cristina bueno pues mil gracias por por esta por esta presentación de verdad que es impresionante pues todo el trabajo que hacen con estas organizaciones y sobre todo en esto que has mencionado acerca de desarrollar las capacidades fomentar la autogestión ¿no? por parte de todos los integrantes de la comunidad empoderar su labor y que puedan vivir pues de esa fuente de trabajo de manera digna y de defensa de su de su territorio e incluso ofreciendo esto que has mencionado acerca que me pareció muy interesante de la microfinanciera enfocado a apoyar a las familias sexales tenemos algunas intervenciones algunas preguntas por ejemplo Alexandra Castellanos ¿cómo se puede empezar estos microemprendimientos? es decir ¿de dónde se obtienen los fondos para empezar los microemprendimientos? y Daniel León pregunta ¿de qué manera obtienen mejores ganancias de la venta de café molido o de la venta del café preparado en tazos? bueno trataré de condensar algunas preguntas pero por ahora te presento estas dos estas dos sí este mira nosotros como iniciamos este cuando inicias un emprendimiento siempre inicias como a pequeña escala principalmente entonces si apostamos mucho por la gradualidad eso lo tenemos clarísimo porque no es de vamos a empezar con 300 de hecho el proyecto nació en una comunidad con ocho familias y es así si aplica este el dicho de de ver se antoja ¿verdad? entonces es como poco se va se va escalando si inicias con esta lógica de ONG el cambio de ONG a empresas sociales también tiene que ir con una deconstrucción porque si entender estos fondos que llegan desde el principio como como inversión o o fondos de reinversión porque si lo das como desde ya desde empiezas como una lógica de a fondo perdido vas generando incentivando esta cuestión que quieres romper también que es el paternalismo ¿no? si se inician con pequeños fondos más en el desarrollo de capacidades por eso apostamos mucho por la estrategia multiactor porque es en compañía con con distintos actores que no necesariamente es económico que te van como acompañándonos en estos procesos de profesionalización a pequeña escala y de manera gradual lo de la venta en tasa en la venta de donde se obtiene mayor ganancia este definitivamente es en tasa ¿no? lo de una bolsa de café tostado vendiéndolo en tasa este normalmente es que los precios varían mucho porque las mermas se van perdiendo ¿no? tiene mucha merma el café alrededor de desde que está en pulpa o como en uva se pierde casi el 60% este porque entre agua entre la pulpa entre el cascabillo pero definitivamente en tasa lo que en una bolsa de café alcanzas a sacar por ejemplo a números gordos como 1500 pesos hay que quitarles los costos gastos porque no hay que irse que todo eso es margen de utilidad aunque en temas de servicios de cafetería los gastos se disparan un poquito más por el tema de barismo el servicio de cafetería de barra alimentos pero con una buena estructura de costos y gastos lo puedes controlar bastante bien pero sí y normalmente ese tipo de cafeterías lo tienen las grandes cadenas las transnacionales que ellos dicen si lo podemos hacer y las cooperativas solo dedíquense a producir que es lo que saben hacer bien esa lógica como que intentan de inserir va interesante gracias Ricardo Arriaga pregunta pues ¿cómo tú consideras que desde programas o licenciaturas del diseño o el arte o arquitectura podemos apoyar o colaborar con este tipo de proyectos? y Roberto Razo pregunta si han considerado un modelo económico basado en criptomonedas lo primero hay distintas maneras de colaborar obviamente con las universidades ya tenemos vinculaciones con algunos departamentos más e incluso la marca de Capeltic lo diseñó una alumna de diseño de la Ibero con una si se tiene que implicar mucho el coordinador de carrera porque es el que da seguimiento de retroalimentación y también evaluar la pertinencia del proyecto en la región porque si tiene que ser como algo sentido de la cooperativa de la comunidad que realmente aporte ese trabajo nos han apoyado como más el diseño de procesos distintas maneras pero si hay que organizarlo bastante bien y lo de criptomonedas pues fíjate que si como que ahí nos andan haciendo ojitos es un tema como que decimos ahí está a veces da miedo pero si hemos tenido como algunos acercamientos este más en el tema del vincular como páginas web como relacionamos como más a los consumidores hemos explorado desde membresías pero como intentando de ver las maneras no tenemos un proyecto claro este todavía en esa línea sentimos que en este momento de la organización nos rebasa necesitamos tener también un equipo que le sepa entrar a eso y ver si ahorita es el momento pero ya hemos tenido como pequeños acercamientos aún nada ok ya y bueno por otro lado también Claudia Hernández y Jesús Santana preguntan si bueno cuál ha sido el mayor reto que ha enfrentado este proyecto y cómo han podido salir adelante en ello por un lado y otro pues si no se han encontrado con alguna otra empresa o personas que les hayan advertido de quitar esta empresa en donde se busca una ganancia más equitativa más compartida y no una propia dentro de los retos este si si han habido pero yo creo que lo ahorita el más reciente es el tema de la sostenibilidad del grupo experimentamos una muy fuerte que fue la cuestión de la de las plagas en los cafetales que tumbó alrededor del 80% de la producción entonces eso de venir como recuperando este haciendo viver o recuperando los cafetales para que una planta de café ya se pueda dar como sea productiva pasa alrededor de tres años pero hemos visto como las distintas crisis como oportunidades porque esto nos permite apostarle también a la miel a otros emprendimientos que pueda diversificar el ingreso a las familias y últimamente es la pandemia ¿no? Y no que también ahorita viéndolo como más como en cuestión clave de aprendizaje porque ciertamente de estar como situados en una forma de caminar es que estamos en organizaciones vivas entonces tienes que contar con estructuras más frágiles que te permitan hacer estos volantazos que de repente entonces nos permitió también ahorita contar con estructuras más frágiles pero al mismo tiempo estamos viendo los distintos modelos de negocios de las empresas para seguir apostando por la persona y la distribución justa en el territorio y mucho ahorita el cambio de liderazgo somos una organización muy joven que los fundadores nos vienen acompañando más en una estructura de asesoría pero como dando oportunidades a las generaciones de estos nuevos cuadros que encaminarán a la organización más adelante si nos han advertido la verdad es que somos una organización que llevamos como 20 años en el territorio pero nacimos de la compañía de la misión de Bachajón que forma parte de la compañía de Jesús que ya llevan como 60 años en el territorio más iniciaron con una lucha de recuperación de tierras con este modelo de empresa economía social llevamos como 20 años pero si te comparas con la producción del café y con las grandes cadenas es que la verdad es que ni les hacemos cosquillas todavía o sea no les representamos no les representamos porque la producción sigue siendo pequeño si la intención es seguir como abarcando más de esta zona a través de lo que hemos recibido como son nosotros también no trabajamos con partidos políticos no nos relacionamos con el gobierno porque las condiciones no son las mejores en la región entonces un poco a veces el tema de las amenazas como políticas pueden venir como de manera indirecta por ahí pero a nivel de empresas y así la verdad es que no le representamos un poco ok gracias colomba enriquez dice está super padre su proyecto cómo sobrellevan las épocas cuando cuando el precio del café es bajo por las condiciones del mercado cómo sobreviven eso y y enrique ramal les pregunta cómo ha impactado en la identidad y calidad de vida de las familias el trabajo de yomolatel qué cambios en el ánimo se han dado sí con el precio del 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 café la verdad que lo que nos como no dependemos del precio en bolsa sino que de la del precio que se va de la venta que se va a realizar en las cafeterías o también manejamos mucho la estrategia B2B de negocio a negocio como a restaurantes y otras cafeterías el mantener como esa esa red de clientes pues nos permiten también manejar un precio estable lo que sí tengo que decir es que con el cierre de las cafeterías en épocas de pandemia sí nos afectó muchísimo porque eso nos vino a generar como un ajuste de precios también en la cooperativa a la baja donde la mayoría de los restaurantes cerraron cafeterías también entonces sí nos vimos como un poquito bastante frágiles y es lo que estamos tratando de recuperar ahorita lanzamos como más venta electrónica que por cierto aproveché el comercial para que tenemos contactos para que puedan hacer sus pedidos directamente a planta de café y en ocho días hábiles por ejemplo les llegan entonces sí ahorita el precio del mercado por ejemplo está bien disparado pero lo que va a durar dura poco tiempo nosotros no vamos en esa línea como que vamos en contracorriente pero sí algunos socios como en todas las cooperativas puedes encontrar socios muy comprometidos con su cooperativa y con los pies adentros pero hay socios que también solo están por el precio hay que decirlo o sea que son o son los socios nuevos o aquellos socios que no terminan de entender como la cuestión de lucha y defensa que ya entran como que todo construido pero es una este un proceso continuo también de inducción y de acompañamiento para asegurar como esta sostenibilidad a nivel de grupo y la otra pregunta se me no la noté perdón cuál era sí la otra pregunta es así que cómo ha impactado en la identidad y calidad de vida de las familias el trabajo de Yomolatel si ha habido cambios de ánimo en la comunidad sobre esto sí porque es un trabajo muy integral no solo es Yomolatel Yomolatel es con alternativas de empresas de economía social y solidaria pero es todo el trabajo que también viene haciendo la misión de Bachajón a través de la compañía de Jesús mucho de acompañamiento a cargos comunitarios el tema de la identidad cultural de la iglesia autóctona entonces cuando tú vas a una comunidad ves como toda esta alegría de la fiesta cuando estaba como me tocó que fuimos a un cafetal cuando pegó la roya y estábamos ahí en el cafetal como pues que no ya estaban todas las matas secas o no producían pero la forma en que fuimos ahí es como a hacer una oración en la madre tierra y había música habían musiqueros le llaman así entonces ahí había todo menos tristeza entonces es como una forma también de integrar como lo comunitario en el trabajo y que si se nota cuando llegas a una comunidad como más la ejido social si se siente y se vive junto con una familia porque es un trabajo muy integral y no solo es económico gracias ya vamos por las últimas dos las últimas dos preguntas para ir cerrando Eberto Mendieta dice Cristina excelente trabajo muy inspirador en donde en donde se encuentran existe algún fomento a los emprendimientos cooperativos en caso de que no estructuran el modelo de negocio desde una perspectiva tradicional es decir con perfiles de negocios específicos o lo hacen a través del know-how y experiencias propias de la comunidad este si en esta región no no se incentiva a los emprendimientos más a nivel como macro pero si a nivel de de yo molate le intentamos que estos sisteme sistematizar nuestros modelos solidaria en nuestras empresas compartirnos no solo los logros sino también las dificultades este porque eso nos permite también si podemos compartir y a otro emprendimiento ahorrarles estos dolores de cabezas con gusto la hacemos ¿no? pero si este es no se no se fomenta más como más al exterior sino este nuestro trabajo es a modo de red ¿no? este que cada cada proyecto cada emprendimiento va a su ritmo y vamos compartiendo lo que nos ha funcionado y lo que no también los modelos de negocio sí este es lo que estamos replanteando ahorita si tenemos asesores externos porque si necesitamos esa mirada dura y crítica de la realidad del mundo y no te puedes aislar pero intentamos que cuando ahorita que nos estamos replanteando sobre el modelo de las cafeterías o de tostar café o de la miel que haya representación también de los productores que aporten toda esta cuestión de identidad de lucha y que aporte también el sentido de pertenencia y defensa de su territorio no únicamente traer al experto que haga el modelo de negocio que lo puede ser bien padre pero poco participativo entonces sí mucho de metodologías y herramientas propias manejamos también una una metodología propia educativa de la región es la forma de aprender hacer tal aprender haciendo como en la práctica yo voy y aprendo la educación como de pizarrón o así o aulas cuando digo que las empresas lo entendemos como escuela no me refiero a aulas sino que vamos a café y ahí vamos a aprender vamos a embolsar esta bolsa de café y vamos vamos a poner esta etiqueta vamos a aprender a hacer contabilidad juntos aquí haciéndolo en va gracias y por último para quienes estén con esta intención de trabajar un proyecto similar con alguna otra comunidad por donde recomendarías que podrían empezar para buscar fondos y también si nos puedes dejar tus datos para poder acercarnos a ustedes porque por ahí hay algunas iniciativas por ejemplo de la maestría en desarrollo estratégico e innovación que propone el aprovechamiento de la merma del proceso del café lo trabajó para Nicaragua pero quizá ustedes también puede que les interese o trabajarlo y otras cosas entonces bueno sin nada más eso nos puedes comentar por favor si este en aquí hemos experimentado tenemos de inversionistas solidarios que son personas a quien les presentas tu proyecto que también están muy alineados con el tema de la economía social y que realmente le apuestan porque no solo es la idea tu proyecto o emprendimiento tiene que ser sostenible porque porque si no como como empiezas a construir todo esto entonces hay desde esas figuras también hay inversiones profesionales lamentablemente las cooperativas tenemos muy poco acceso al sistema financiero porque te piden desde escrituras avales y todo eso cosa que las cooperativas o propiedades difícilmente cuenta si hemos participado más para los procesos educativos en convocatorias también con ONGs como más a nivel internacional y también a nivel nacional que apuestan como de distinto bueno dan fondos eso sería fondo perdido como hacen el desarrollo de capacidades porque el tema de si tienes un emprendimiento que en el sistema legal fiscal pues ya empiezas a lucrar pues ya no puedes tener acceso a los donativos entonces si tienes que diferenciar que va como a procesos educativos y cosas a procesos empresariales pero hay distintos esquemas que eso puede ser otra plática muy larga como la ruta tan difícil que tenemos pero si hay formas y mis datos con gusto pues no sé si tú se los puedes compartir ahí en el chat si en un momento lo pongo aquí tu correo te parece o si está bien y ahí está la página de yomolatel también que es www.yomolatel.rg y ahí los vincula como a los distintos sectores con que trabajamos para que pueda conocer un poquito más perfecto sí cristina te agradecemos muchísimo tu colaboración tu participación la generosidad con la que has compartido esta experiencia te esperamos aquí en la Ibero Puebla espero podamos también hablar sobre como ya incluso se ha aquí comentado pues colaboraciones desde los programas de licenciatura o dos o desde el pobrado este con ustedes pues también con este sentido de de colaboración de solidaridad y de y de trabajo este con distintas comunidades muchísimas gracias hay muchos comentarios por acá de felicitaciones tuvimos cuatrocientos diecisiete personas aquí asistiendo y escuchándote a modo de agradecimiento voy a leer esta constancia que te haré llegar cristina y que dice el departamento de arte diseño arquitectura de la universidad iberoamericana puebla agradece a cristina méndez por su valiosa participación como ponente en la cátedra de entorno emprendimientos creativos para el buen vivir realizado el 28 29 de septiembre del 2021 en la ciudad de puebla firman la doctora lila vélez directora general académica y un servidor javier recio director del departamento de arte diseño y arquitectura mil gracias cristina no pues a ustedes y yo les invitaría que ustedes ahí en la ibero puebla tienen una parte de nosotros ahí está capetica y pasen por una tacita de café y es parte del mismo grupo entonces ahí estamos y fue un gusto también estar con ustedes y les mando un fuerte fuerte abrazo cuídense mucho igualmente mil gracias un abrazo y a todos los esperamos en la próxima charla que ya está por empezar a las 10 de art of demopraxí que inicia a las 10 muchas gracias y a las 10 y a las 10 y a las 11 y a las 11